La investigación ya se inició en la Asamblea Nacional, hay una comisión especial que me corresponde presidir y que se va a abocar a ese tema, pero estas afirmaciones que hace esta señora, María Machado, de una manera terriblemente irresponsable, develan el plan que nosotros hemos denunciado desde hace mucho tiempo. Venimos denunciando que hay una agenda conspirativa en el seno de la oposición, un grupo fascistoide que dirige a la oposición, que va nariciando al resto de los factores de la oposición hacia esa aventura. Quieren reeditar algo que ya ocurrió en el año 2002, persisten en esas actitudes profundamente antidemocráticas y entonces aquí se observan dos cosas que son muy, muy delicadas y de enorme gravedad para el país. En primer lugar, el atentado en contra de la institucionalidad democrática y del pueblo venezolano como gran sujeto de la democracia vigorosa bolivariana. En primer lugar, un golpe de Estado, algo que está condenado por la Constitución. Y por otra parte, bueno, recurrir a una potencia imperialista como es el gobierno de los Estados Unidos para que intervenga acá una posición de traición a la patria, de entrega de nuestra soberanía nacional. Eso no es nuevo. ¿Hay posibilidad de un enlizamiento penal directamente a quienes están involucrados en ese audio? Sí, decía que eso no era nuevo, que eso lo han venido haciendo ellos de una manera reiterada. En el pasado no se pudo someter a esas personas a sus responsabilidades desde el punto de vista político, moral y por supuesto también penal. Pero nosotros tenemos una gran responsabilidad con el país. Nosotros tenemos la responsabilidad de garantizar la paz, de garantizar la estabilidad y de garantizar la estabilidad y la soberanía y la independencia del país. Son obligaciones nuestras desde el punto de vista constitucional, pero también desde el punto de vista político, desde el punto de vista moral y desde el punto de vista ético. Y nosotros vamos a ir en esa investigación hasta sus últimas consecuencias porque entendemos que no solamente se trata de un propósito nacional, es decir, de tumbar a un gobierno revolucionario como el que cabeza el camarada Nicolás Maduro, sino que se trata de crear un nuevo escenario geopolítico en la región. Es decir, revertir todo lo que hemos avanzado con el comandante Chávez a la cabeza en materia de correlación de fuerzas en el continente americano, donde el imperialismo tuvo que ceder la iniciativa política, donde se crearon nuevos espacios de convivencia, de desarrollo, de impulso, de políticas contrarias al dictado imperialista. Eso es demasiado importante porque de ahí depende la posibilidad nuestra de desarrollo y del resto de los pueblos. Y ellos piensan que golpeándonos a nosotros y derrocando a la dictadura, a la revolución bolivariana, van a instar una dictadura. Pero no solamente en Venezuela, sino en el resto de los países. Ahí la enorme responsabilidad que tenemos nosotros. Hay que siempre recordar que Venezuela es el primer país con reservas energéticas del mundo. Que todo se reduce a eso, el control sobre el petróleo, tanto del imperio estadounidense y en general las grandes potencias energéticas mundiales, como de quienes controlan la renta que se genera de ese petróleo. Las declaraciones del día de ayer del presidente Nicolás Maduro, cuando decía parte de lo que usted ha venido adelantando, el 8 de diciembre pretenden desconocer los resultados electorales y generar una escalada superior a la que se generó el pasado 14 de abril con el desconocimiento de los resultados por parte del propio candidato opositor. ¿Qué debe saber el pueblo revolucionario y qué debe saber el pueblo que no se declara chavista, que no se siente chavista, sobre una pretensión como esta? ¿Robarle nuevamente la Navidad a los venezolanos y venezolanas? Sí, nosotros...